Música Voy a amarrar trajuesita que está en el andropogón, caballo andón y con brillo Pa' salir botando hueco con esos pales pelusas antes que caiga el rocino Detrás de esa serranina yo tengo mi amor llanino, la flor de ese caserío Por ahí en Semana Santa fue que yo la conocí y ahí pa' acá es el amor mío Me conquistó su belleza con el diamante pulido, muchacha de color blanco, de pelo negro extendido Y con un buen corazón como yo la he merecido Por ahí en la mañanita nos bañamos en el río Con el agua calientica nos quitábamos el frío Y en los tramos del corral café y leche hemos bebido Música 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 Endurzado con mataje y así quedamos bien hartos como si habíamos comido Música Y más tarde en la mañana el juego de caramellos, el trompito y su silvito Música 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 La quebradera es aranda, todavía no habíamos oscurecido Tranquilo mi trajo de sipe que antes que haya amanecido Tú te irás con tu potranca y yo con el amor mío Música Música